Gracias por seguirme cantando el amor, la última ¡Me voy! Vamos a la mano, se limita que se vea bonito Saludos a los amigos Y a los amigos Bonito Saludos a los amigos Ya estás llorando Que me hiciste llorar Te verás Que recordar Me fui Mucho en el alma Y me diste Tu oportunidad Las canciones No digas de amor Y si para mí Me he besado en mí Yo pienso Que cuáles son de aquellas Que no me escucharán Que no me escucharán Ya me escucharán Sé que esta canción Yo pienso Que no me escucharán Que no me escucharán Que no me escucharán Que no me gustarán Sé que tu orgullo Que duele el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!